¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, una vez más, vengo a hablaros de la cajita de suscripción Oriflet Touch de las novedades del catálogo número 10 en esta ocasión. Así que, si queréis saber qué viene en esta cajita, en esta suscripción, quedaros y seguís viendo este vídeo. Me vais a ver con las mismas pintas del vídeo anterior y es porque he aprovechado, ya que tenía un ratito, para grabar un par de vídeos y así, pues, tener en la retaguardia. Y bueno, ya sí que sí, no me demoró nada, nada y comenzamos a enseñaros la caja de esta ocasión. Se trata de la experiencia número 4, tengo ya, vamos, en la última, en la última ya de las suscripciones, entonces ya esto termina. Ya aquí, este sería el último vídeo de novedades que vamos a tener por este canal y nos quedaremos simplemente con los pedidos de cada catálogo. Si tenéis interés en que os enseñe o haga vídeos de novedades, decídmelo en los comentarios. Se me acaba de caer un producto, pero bueno, ahora después lo cojo mientras abría la caja. Bien, tal que así, ¿vale? Como siempre la caja se abre de en medio y bueno, se ha caído este producto. La caja realmente no venía así, la he colocado yo cuando la he abierto, pero venía esto quitado, los productos en medio, pero ya os digo, que así la he puesto yo, la he medio colocado, en fin, porque quería ver qué tal quedaban las de estas bien puestas, los cartoncitos, pero bueno, comienzo a enseñaros los productos en cuestión. Vamos a empezar por la base de maquillaje, que se trata de esta de aquí, como veis es también de The One y es la mate de la Everlasting Sink. Ya teníamos la Everlasting Sink original, la de la línea normal, que la tengo por ahí, y esta es la Everlasting Sink Soft Mate Foundation con factor de protección 10 y protección UVA. Viene en un formato de cristal, al igual que la otra, ¿vale? Es esta de aquí, como veis, es verde, ¿vale? La otra era roja, y mi pregunta es, esperar un momento, que voy a coger la otra, la original, que la tengo aquí, un poquito a mano, ¿vale? Aquí tengo las dos bases, y mi pregunta es, ¿queréis un vídeo hablando de ambas y haciendo las diferencias? Es decir, nos aplicaremos una en cada lado de la cara, os contaré qué tal de cobertura, en qué se diferencian una y la otra, qué tal la, ya os digo, la cobertura, la duración no, porque la probaré con vosotros, la nueva, y bueno, de primera, ya podéis ver que el tono no tiene nada que ver, pero bueno, ya inventaremos. Así que lo dicho, si tenéis intención en que os haga este vídeo, abajo en comentarios, me lo comentáis, y por supuesto, me dais un like, para yo saber que queréis este vídeo, ¿ok? Y lo dicho, es una base de acabado mate, y poco más puedo leer, ¿vale? Porque, bueno, tengo que ver las características, texturas, etcétera. Así que sale a un precio de 11,99, al igual que su hermana, y la tenemos ahora de oferta de lanzamiento en el catálogo que comienza el viernes, día 2 de julio. Vosotros tendréis este vídeo la semana siguiente al comienzo del catálogo, ¿vale? Así que la tendremos, digamos, como 2 o 3 días más tarde de que el catálogo comience. Pasamos a este gloss, ¿vale? Que es el Lasting Shine Lip Gloss. A mí me... me... me parece... se me parece al Power Shine, ¿vale? También de Oriflame, pero en este caso es de larga duración. Lasting Shine. Y lo que nos dice es que nos va a durar hasta 6 horas, ¿vale? Puesto en los labios, hidratándolos, ya que contiene manteca de carité y ácido hialurónico. Si no, he leído mal en catálogo, ¿vale? Si he leído mal, me corregí abajo en comentarios. De la línea de One y bueno, pues sale a un precio de 7, me parece, con 99, o sea, de 8. Cosa así, queréis recordar, de todas formas, como siempre, los precios y los enlaces directos los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Pasamos a una reformulación o cambio de packaging y es la mascarilla Peel Off de la línea Pure Skin, que es esta de aquí, ¿vale? Es la que contiene carbonactivo, ácido salicílico y extracto de piña. El carbón activo lo que va a hacer es ayudarnos a absorber el exceso de grasa, el ácido salicílico nos va a ayudar a controlar el tema de los granitos, es decir, nos va a ayudar a resecarlo y a que no vaya a más y el extracto de piña nos va a aportar pues también aparte del ácido salicílico más o menos lo mismo, nos va a ayudar a reducir los puntos negros, ayudar a reducir un poquito los poros y así que no nos salga más acné o más brillo, etc. Nos va a controlar digamos los brillos. Es preventivo y purificante, por lo que os digo, para que no vaya a más el tema grasita, el tema granos, etc. Contiene 50 mililitros y sale a un precio de 6,99 si compramos dos productos de la línea, ¿vale? De la línea Pure Skin que han reformulado o cambiado de packaging porque ya veis yo tengo el antiguo y me va a venir genial estupendamente porque me queda un par de usos por lo que se me está terminando y pensaba reponerlo si no este el de otra marca porque ya pues necesitaba para el tema puntos negros, etc. Y voy a coger el producto que se me ha caído y continuamos. Ya estoy aquí el último producto del que os tengo que hablar es este de aquí que es un factor solar es una crema iluminadora, ¿vale? Pone Brightening Cream es una crema de rostro iluminadora que nos va a ayudar contra las manchas es anti mancha nos pone aquí a ver que yo había visto por aquí algo de eso o creo que sí que era anti mancha pero bueno no me hagan mucho caso porque es iluminadora dice que contiene protección antipolución por lo que nos va a ayudar a la contaminación medioambiental tiene factor de protección 30 yo suelo utilizarlo del 50 pero no me importa ya que como lo suelo reaplicar periódicamente pues no tengo problema alguno en utilizar del 30 en vez de ponerlo menos asiduamente que el de 50 pues lo pondré ya os digo más veces supuestamente es antioxidante no es de textura grasa y protege contra la deshidratación de la piel se supone que no es comedogénico por lo que no va a ayudar o sea no va a crear granitos ni nada de eso así que bueno tiene buena pinta la verdad este producto está ahora en promoción del 2x1 y lo tenemos a 14,99 cogiendo 2 vale por lo que nos saldría unos 7 euros aproximadamente cada uno de ellos 7,25 o cosa así o 7,50 aproximadamente cada uno pero ya os digo cogiendo 2 y pagaríamos 14,99 esto sería todo por esta cajita ahora vamos a pasar a lo que interesa este es el catálogo número 10 vale que ya os digo que comienza el día 2 de julio y finaliza el 21 entonces empieza el viernes y finaliza vamos lo tenemos hasta casi finales de mes tenemos en la contraportada esta oferta que es a 5 euros las cremas lociones corporales perfumadas y voy a ir viendo las novedades os voy comentando y aparte voy a ir sumando los precios de los 4 productos para empezar tenemos la base que viene acompañada de una esponjita nueva tipo la que os enseñé en su momento que es roja y no sé donde la tengo aquí como podéis ver la mía ya no es roja es blanca prácticamente porque al lavarla va destiñendo y el color se va perdiendo pero no solo en esta sino en todas vale pues esta es la primera y ahora ha salido esta de aquí y esta es la base que os acabo de enseñar que es la de acabado mate a la esponjita le han quitado la parte de silicona y nos dice que tiene un recubrimiento de silicona para evitar el exceso de maquillaje y que es resistente y duradera aparte de fácil de limpiar la verdad es que yo la que tengo es fácil de limpiar no he tenido problema con ella y me está durando bastante nada en comparación con la turquesa pero bueno el maquillaje sale a 11,99 vale lo tenemos aquí y la esponjita a 5 a 4,99 su precio del maquillaje original es 19 euros pero nosotros vamos a coger los 12 vale para hacer la cuenta ya os diré características etc tenemos por aquí el lanzamiento de la nueva colección de la nueva línea perdón de Pure Skin y como os digo han reformulado packaging etc tiene los mismos ingredientes como he comentado antes carbonactivo ácido salicílico y extracto de piña su precio dice que comprando un producto solo es decir si compramos por ejemplo la mascarilla son 13 euros si compramos la mascarilla y el limpiador son 6,99 vale lo tenéis por aquí vale y en la litra pequeña pone que es válido para cualquier producto de las páginas 4 a la 7 de la misma línea así que yo como solo sería un producto voy a poner 6,99 o sea 13 euros vamos a dejarlo en 13 euros que serían ahora mismo unos 16 no no unos 15 vale aquí tenemos el resto de productos de la línea Pure Skin tenemos la limpiadora el tónico y la loción matificante y refrescante como veis el packaging es distinto proseguimos con este bolso de playa que la verdad es que es súper chulo que está a un precio de 23 euros con una compra en el catálogo de 20 como siempre ya lo sabemos pasamos a esta fragancia que es la Eau de Toilette Powdery Mimosa Women's Collection vale es al igual que la que tengo por aquí al igual que esta pero con distintas notas y es de Mimosa contiene mandarina Mimosa y madera blanca y sale a 18 euros la verdad es que huele genial tenemos otro lanzamiento que es esta de aquí que es la Glacier para hombres en concreto la aire contiene notas de pomelo aquasón y madera de gallac sale a un precio de 18 euros podían haber metido alguna de estas novedades perfectamente que os estoy comentando en la cajita y haber quitado algunas otras que a lo mejor por ejemplo el brillo de labios o por ejemplo el factor solar que si no me equivoco lleva ya bastante tiempo a la venta pero bueno la verdad es que a mi personalmente ya sabéis que como me encantan los potingues me gusta voy a seguir para adelante para aquí está el siguiente producto que es el Lasting Shine Gloss sale a un precio sale a un precio de 8 euros por lo que tenemos 15 23 euros vale es que tengo que hacer yo mis cuentas 23 euros que más y ya por último tendríamos la cremita iluminadora de factor solar que saldría a un precio como os digo de 15 euros si cogemos 2 si cogemos 1 7 vale porque está en promoción ahora mismo ahora mismo en el catálogo en el que estamos cuando abra el siguiente no sé a qué precio estará pero en este ya os digo que no es una novedad por eso os comento está un precio ya os digo de 14,99 que como es solo una y no dos pues serían unos 7,90 aproximadamente así que de 20 y algo que habíamos dicho no llega a los 30 y poco y estamos hablando que la caja sale a un precio de 39,99 así que en esta ocasión tengo que decir que no lo veo correcto que podían haber metido otras cosas como por ejemplo la base de maquillaje de Jordani Gold la cushion la de la esponjita podían haber metido la nueva esponja de The One podían haber metido algún otro producto de que os digo yo de Noveige o podían haber no sé hay un montón de combinaciones habida y por haber porque hay en Oriflame muchísimos productos en fin que os digo es la última caja de suscripción por el momento no sabemos si se reanudará otra vez pero de momento yo personalmente no voy a continuar con la suscripción porque considero que yo viendo mi catálogo puedo cogerme los productos que yo quiera y comprármelos yo misma por el precio de la cajita y esos productos a mí me van a gustar más ¿vale? entonces porque básicamente lo he escogido yo que era lo que yo venía haciendo normalmente antes de que saliera el tema de las cajitas así que de momento yo con esta suscripción de Oriflame no voy a continuar y en caso de que se siga hasta donde tengo entendido aquí en este en esta cajita en esta experiencia número 4 automáticamente se eliminaría o cancelaría la suscripción si siguen ya os digo yo que yo me la eliminaría de igual modo porque aparte una no puede estar gastándose 40 euros todos los meses hay meses que se puede hay meses que no vosotros ya me entendéis y nada más hay pagos que hacer y hay cosas de por medio etcétera pues que hay que enfrentar así que ya os digo yo que de momento me paro aquí y también quiero comenzar a hacer vídeos que no sean de Oriflame que sean de otras marcas de otro tipo de otros productos aquí en el canal pues no sé porque me apetece porque quiero paralizar un poco el tema Oriflame porque ya es mucho y también aquí hay personas pues que que quieren ver otras cosas y entonces pues nada espero que ya está dejaríamos aquí ya el vídeo espero que os haya gustado que si ha sido así me regaléis un like os espero en el siguiente vídeo un besazo enorme y nada abajo en comentarios ya me decís si queréis que haga ese próximo vídeo o no a ver yo voy a seguir haciendo vídeos de Oriflame por supuesto pero ya os digo un poquito más esporádico los pedidos y eso van a seguir tal cual y así pues ya os digo de vez en cuando haremos alguna reseña os enseñaré más productos etcétera y listo un besito hasta el próximo chao chau